Miguel Gómez es uno de esos magos que surgen cada generación y que son capaces de revolucionar la magia a su forma, a su manera. Él se preocupa por todo, por todos y cada uno de los aspectos y de los detalles que componen un juego de magia y en esta conferencia que hemos grabado con él nos habla sobre el empalme, algo que es más bien una masterclass, nos habla sobre la propia técnica, técnicas propias y algunos juegos de su repertorio que sin ser técnico tú podrás incorporar a tu propio repertorio muy prontito y a través de los cuales desgrana una filosofía mágica profunda y que lleva más de 40 años gestándose en su interior. Así que esperamos que lo disfrutéis, con todos ustedes, Miguel Gómez. ¡Gracias!